El fuerte impacto del atropello causó de manera instantánea la muerte de Patricia Enríquez de 51 años de edad la madrugada de este martes cuando realizaba su habitual recorrido recolectando cartones en calle Bonescroder en Viña del Mar. Rápidamente los testigos alertaron a la policía y entregaron datos trascendentales para dar con el conductor del vehículo que luego de protagonizar el episodio se dio a la fuga. Falleció ahí, tuvo que haber sido por algún tema de que la pasaron a llevar en un auto y tuvo que haber arrancado si no estuviera el auto ahí. Funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana del municipio de Viña Marino luego del atropello fueron alertados por el choque de un automóvil contra un muro en la subida a Toro Herrera en el sector de recreo. En el lugar retuvieron al conductor del automóvil que tenía claras evidencias de haber estado involucrado en el atropello que hace tan solo minutos había ocurrido en calle Bonescroder. Esta mañana en el control de detención se conoció que el conductor era médico, un odontólogo que trabaja en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, quien sumado a esto presentó 1,65 gramos de alcohol en la sangre. Conforme a las pruebas respiratorias que se practicaron en el sitio del suceso con una alta dosificación de alcohol en la sangre pendiente. ¿Cuánto marcó? En el primer intento 2 puntos y fracción y en el segundo 1.60 y fracción. ¿En estado de abrientos? Absolutamente. Pese a toda la información y las campañas todavía hay un porcentaje de la población que hace esta acción temeraria, condenar el hecho y prestarle toda la ayuda posible a la familia de Patricia para que efectivamente puedan tener un proceso y haya una justicia restauradora para este caso. Desde el recinto de salud porteño anunciaron que analizarán el hecho de evaluar la desvinculación del doctor del hospital público. Mira, desconocemos los detalles. Sabemos que desafortunadamente uno de nuestros odontólogos, dentistas como conoce la gente, joven tuvo un accidente de tránsito. Hay reglamentos que nos rigen y que eso se van a aplicar en su momento, pero no puede adelantarte ningún prejuicio. El joven dentista quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación del caso. La Fiscalía ya aseguró que pedirán su formalización por dos delitos gravísimos, manejo en estado de ebriedad y abandono de la víctima. Gracias. 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 Gracias.